Parezco una abuela con esto Pero me encanta Que onda gente como andan, espero que anden bien Y que la vida les esté tratando bien Se preguntarán ¿Aú? ¿Qué mierda haces que no estás dibujando en este momento? Querida, vas días, días atrasada de October ¿Qué, qué, qué? ¿Por qué te estamos viendo la cara? ¿Por qué no estás toda dibujando? Bueno, gente querida Dos cosas Primero, perdí el lápiz Así que hasta que no junte la voluntad necesaria para levantarme E irme a comprar un lápiz nuevo O lo encuentre mágicamente Porque bueno, los duendes cada vez se vuelven más escurridizos Y digamos que no los encontramos por ningún lado Se va como a atrasar un poquito la cosa Un poco más atrasada de lo que ya está Y segundo, nada Quería intentar hacer un video distinto a October Porque, no sé, como para cambiar un poco los aires Tranquilos, October va a seguir estando No me pierdan la fe tan rápido, por favor No llevo ni una semana de videos de October Así que, va a haber October Solo que, nada, eso Los videos me están llevando más tiempo del que pensé que me iban a llevar Así que, bueno, es como que Creo que la segunda regla era Medio que ya fue Pero nada, eso Terminar Lo voy a terminar Por ahí lo termino en noviembre Pero bueno Lo voy a terminar Eso seguro Este es como un mini video Intermedio Como para dar un poco más de variedad al canal Y que no sean todos los videos iguales Bueno, como vieron en el título Vamos a estar haciendo el Algona Creo que se llama así ¿Lo lo he sacado? Que es este, como, caramelo Golosina No sé si decirle galletita Galletita creo que no es Pero es como una especie de dulce coreano Que sale en la serie El Juego de Calamar Que me parece que a este punto Todo el mundo sabe que es El Juego de Calamar O sea, si no la escuchaste No sé Vivís abajo una piedra O algo así Porque si yo lo conozco Creo que no hay persona que no lo pueda conocer Pero bueno Sí, El Juego de Calamar Está en cada rincón de internet Puedes entrar a donde sea Y te aparece Al Juego de Calamar O sea, teorías O memes O dibujos No sé, lo que sea Bueno Cosa que entre todo ese contenido Desde que empezó la serie Que no me puedo sacar la idea de la cabeza De probar una de estas cosas O sea Soy la única persona a la que le tiendan demasiado Son como que demasiado perfectitas No sé Ay, me vuelvo loca Estoy hace semanas Diciendo que lo quiero probar Lo quiero probar Lo quiero probar Lo quiero hacer Lo quiero hacer Lo quiero hacer Y no sé Es como que me da paja Entre October Y no sé por qué Desde que dije que iba a ser October Como que Mi vida social empezó a florecer Empecé a tener planes Cosa que no me suele pasar Pero bueno Pasó Y cuando pasa Hay que aprovecharlo Entonces bueno Eso también Como que me estuvo atrasando todo Porque siempre terminé hablando October De vuelta a la puta madre Cosa que X Estuve postergando un montón Probar esto Y ya está Me cansé Dije Ya está Lo voy a hacer Voy a hacer un video Y vamos a intentar que salga bien Porque A ver No solo lo quiero probar Sino que también Quiero tener la experiencia O sea Quiero saber si yo también Lograría sobrevivir A este juego O bueno Pasaría a otro plano de existencia Así que nada Eso es lo que vamos a estar probando hoy Para mi suerte Hace dos segundos Antes de grabar Decidí buscar más o menos la receta Y parece fácil O sea No lleva muchos ingredientes Cosa que Genial Porque creo que tengo todo Espero Porque no salí a comprar nada O sea Literalmente Me levanté hoy Y dije Hoy los voy a hacer Hoy los pruebo Y nada Agarré la cámara Y acá estamos Así que Por eso también la cara Por eso tipo Era un filtro medio medio Como que Pero No importa Mejor Más espontáneo Así que nada Eso No sé qué Qué sigo diciendo Vamos a hacer estas galletitas Y mientras Bueno No sé Charlemos sobre la vida Ah sorry Si me ven apoyada así Como que medio rara Y la cosa Como que estoy intentando Invadir su privacidad Les pido perdón Es solo que Si me paro No me ven Sorprendentemente Soy bastante alta Para la altura A la que está la cámara Así que Nada de eso Me tengo Apoyado Lo siento Si les intimida Que necesito Azúcar Y después Bicarbonato De sodio Ay mira acá ¿Es esto? Si es esto Buenísimo Tenemos Todos los ingredientes ¿Saben que hay algo Con el bicarbonato De sodio Que siempre me dio Desconfianza? Es como que No sé si el envase No sé si es El nombre Como que intimida Pero No sé Siempre me dio Desconfianza Siento que es como Una especie De químico extraño Que no debería Ser consumido Pero bueno No importa Cosas mías Como les decía Parece fácil Por los pocos ingredientes Que tiene Pero supuestamente Es bastante difícil Porque tiene que ser Todo rápido Y yo con olerta Que soy Tipo Se me va a quemar Se me va a quemar ¿Dónde? Lo podría hacer acá ¿No? Y La gente lo revuelve Como con un palito No sé No sé si son palillos O qué Pero creo que tengo palillos Eh Yeah No Bueno Tengo Un solo palito Bueno No sé Empecemos Tengo miedo A ver Esperá No Yo tendría que tener Unas puentes Para Para ponerlos Y los cortadores O sea Ay Qué pelotudo Que soy Me olvido todo Cortadores Carrechadoras Uy Es que tengo tan poquito Yo tenía un montón De estos ¿Pero los habrás tirado? Ay, ay Le caigo Estaban todos como Esparcidos Por el Cajón Tengo una casa Una campana Esto No sé qué es Parece una especie De papá noel Creo que son todos De navidad Así que puede ser Que son papá noel Y después tengo Estos Que son como Formas más simples Esta me parece Bastante Nada Vamos para la casita Vamos para la casita Es como que parece Un poco más complicada Que el otro Amamos Los retos ¿Y dónde los hago? Necesitaría papel manteca ¿Por qué no tengo papel manteca? Y me da paja Era comprar Sinceramente Supongo que no se va A enfriar ¿No? O sea Le voy a tirar El fritoline Esto Para que no se me pegue Por las dudas Y después Nada más Supongo No Creo que ya está todo Una cosa que me faltó Es Pensar con qué lo voy a aplastar Porque la masa hay que aplastarla Con algo ¿Y qué tengo yo para aplastar? ¿Me podría aplastar con esto? Un poco Así O bueno No sé Veré si uso Una tapita de estas O de esto Porque No tengo nada más Tengo nervios Se pone que se tiene que hacer Todo rápido Y yo no soy nada rápido Vengan Vengan Acérquense Un poquito más No tengan miedo Bueno Posición más incómoda Imposible Parece que me voy a quemar El pelo En cualquier milisegundo Pero Ay ¿Por qué no empiezo? No empiezo Es como que estoy re bugueada Porque no quiero No quiero quemar la casa Eso es lo que siento Que va a pasar Prende esto Nice Dice Fuego medio alto Me da miedo Lo voy a hacer Más bajito Ok ¿Y cuántas cucharadas? Serán Tres Ay No Lo voy a poner más bajito Tengo miedo Gente Uno No 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 ¿Por qué tanto? Para No La concha Que me parió O sea No Yo no quiero quemar la casa Bueno No se ve casi nada Pero Se está haciendo Ay Por Dios Ok Siento que se está quemando ahí Así que O sea Me está quedando como Algo así Uff Se que me está quemando Por Dios Por Dios El humo que empezó a salir Qué necesidad Esa cantidad Ahora ya Ahí las muestro Sí Me parece que me quedó Quemado Yo voy a apagar esto Porque me voy a quemar Yo Eh 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 Bicarbonato Se dio Eh Eh Ah Ah Se supone que no tengo que frenar Ya a esta altura del partido No me importa Vamos a ver el bicarbonato Ay me quemé Y se supone que tiene que empezar a levantar En cualquier momento Ah Ahí está empezando a hacerlo Ay no se nota un pingo Sorry Estoy tipo Muy Emocionada Como que más o menos Va queriendo Esto Va A salir Bueno ya me parece que está no Porque está como A salir Ah puta que me empañó Yo planeo agarrar Algo Que está completamente caliente Con la mano Ah Por eso yo no grabo cuando cocino Porque pasan este tipo de cosas Bueno X No importa Me saldrá una ampolla De la re putísima mamá No me importa Dale Ah Espera no Se está haciendo Un puro Se está cristalizando Chulo Ok Bueno Que doy Eso Me quedé sin más De la mano Ustedes vieron la estupidez Que hice De intentar agarrar El bote Caliente con la mano Por eso a mí no se me dan bien Estas cosas Que son todas rápidas Así como que Pa 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 No No A mí Dame cosas Que se hacen Lentas Así que Me voy a poner una crema Porque se me hace una ampolla De la re puta madre Y no quiero Necesito mi mano Print over Así que Ya bueno Bueno Digamos que Gran parte De El kosovo Me quedó acá No lo pude sacar Porque me parece Que es muy profundo Yo pensé que iba a poder hacer así Y que iba a caer Pero no Quedó demasiado espeso Y por alguna razón Sigue haciendo ruido Que me parece Que se está Tipo Cristalizando El azúcar Pero Yo dije que iba a ser El de la casita Pero Bueno Nos pasaron cosas Y se llama No trabajo muy bien Bajo presión Así que Nada Igual Creo que lo hice medio mal Porque como pueden ver Como que El molde Pasó al otro lado Entonces estaba Bastante Cortado Así que Es como que Sería muy fácil Para mí Hacer esto No sé si hacer otro Porque los nervios De mi mano Como que Están Bastante Manchocados En este momento Así que Nada Voy a esperar Que esto Enfríe Y bueno Intentar Sacarlo Porque no quedó Del todo Cortado Solo un poquito Ahí se despego Lo voy a tirar acá Bueno Ya lo rompí Casi todo Así que Bueno Me parece que Está medio claro Que moriría Me voy a tomar Cama Por el simple hecho De agarrarla Y querer apoyarla Pero bueno A probarla Voy A ver Es caramelo O sea No tiene mucho más misterio Que eso Es caramelo Durito Siento que Esa cosa Que es más divertida La experiencia Que el sabor En sí Vieron como Por ahí Los push pop O esas cosas Es como divertido Porque tenés Como algo interactivo Para hacer Pero sí Está bueno Salvo que mi experiencia No fue lo mejor Porque me quemé Toda la mano Pero bueno No importa Voy a intentar Hacerlo igual O sea Quiero poder hacer El cosito Legalmente No que se me rompa Porque se me cayó No que se me cae No que se me cae ¡Gracias! Bueno, intenté hacer otro y digamos que el pobrecito no quedó muy bien. Se me quemó un poquito. Un poquito. Si lo vemos de este lado, pobrecito, pasó por muchas cosas. Pero si lo vemos de este lado, está hermosito. Así que yo se lo digo, es una cuestión de perspectiva esto. Bueno, esta vez sí pude poner en el molde, por ahí no se nota mucho porque está todo como que achocado. Pero esta vez sí pude poner el molde, así que vamos a intentar sacarlo. Esto se supone que es con una aguja, ¿no? Yo no sé porque, literalmente, estoy haciendo esto un video de careta porque digo que me quedé dormida en este capítulo. El segundo capítulo no lo vi y todavía no terminé la serie. Así que bueno, por eso no tuvieron nada de spoilers. Pero bueno, equis. Lo voy a hacer arriba de esto porque si no voy a rayar mantel y me desheredan sobre eso. Así que tenemos esto, esto, pero me voy a cambiarle una posición a la cámara y si no va a quedar muy fin. Vamos a ver, no sé cuánto tiempo tienen en el juego para hacerlo. Porque de vuelta no vi el capítulo. Bueno, voy a suponer que no tuviera mucho tiempo. Así que me voy a poner un temporizador de un minuto. A ver, aquí. No, ya lo rompí. Bueno, en verdad vamos a seguir intentando hacer todo esto. Ok. Que rompí. Ah, no me queda tiempo. Ah, no me queda tiempo. No. Bueno, básicamente moriría por segunda vez. Esto fue lo que vio de la casita. O sea, ahí se ve mejor. Digamos que se me chamfleran estas dos partes. Así que nada, ya sé dónde no meterme porque bueno, terminaría muerta. No es probablemente, yo no pasaría del primer juego, para serlo sincera. Ni siquiera llegaría a esto. Pero sí, no sé, está divertido. Lástima que bueno, este se me quemó. Si lo hubiese hecho con el de ayer o por ahí, quedaba mejor porque ese está como medio pegajoso. No sé, y aparte se me quemó, pobrecito. Pero bueno, nada. Tengo una experiencia y un aprendizaje, porque bueno, es para tener en cuenta esto. Qué no hacer. Número uno, no meterse en el juego de calamar, porque bueno. Número dos, no agarrar una olla que está caliente con la mano. Porque bueno, te vas a quemar. Pero bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Nada, eso fue un video un poquito distinto, como para cortar un poquito con Inktober. Quédense tranquilos que apenas encuentren lápiz y se me termine de curar la mano, va a seguir bebiendo Inktober. Pero solo que eso, tenganme un poquito de paciencia nada más. Les pido, porque también se me vienen los parciales, así que voy a ir bastante más atrasada de lo que ya estoy. Pero bueno, saben que si quieren, les pueden dar like al video, pueden comentar algo copado, pueden compartirlo con su gente. Y si quieren, también se pueden suscribir acá abajo, que es gratis, si quieren formar parte de esta comunidad. Y bueno, nada, les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.